Ellos también tienen a Wander, ¿eh? Va, pues vamos a invadir Sí, sí Menos Oscar y Lauriel O sea, Oscar y Lauriel pueden marchar su línea Malocho, malocho, si vamos a invadir Pero es que es Es Santi el Es Santi el que da la visión de esa zona No Sixth Trap, Sixth Trap tiene que venir con nosotros Podemos seguirles a su bufo Está tocadísimo, ¿eh, David? Cuidado, está Joker también Ya está, ya está, que han revivido, han revivido ¡Viva! no trades ahora marcha, marcha, marcha sois tres contra dos David está en la bisal además te han dicho hace cinco segundos David que estaba en la bisal que Santi se baqueaba y venía vale, intentamos matar a este es que nadie le avisó nadie le avisó y en el momento en que se hace una kill hay que girarse a por el bisal que os habéis girado a seguir matando Oscar, abajo, abajo puseamos arriba y vamos a la bisal vale, están todos arriba no lo podemos empezar si lo quieren que lo empiezan si lo empiezan que lo empiezan ellos vale, zeina aquí cuidado, ese es Oscar ese es el cefis vale, vale pues venga vamos a bisal son uno menos David, mucho cuidado porque el cefis mucho cuidado David porque el cefis está todo el rato son unos arbustos podéis seguir puseando vale, puseamos, puseamos vale, Oscar, para abajo vamos a darle aquí vamos abajo, vamos abajo vale, puseamos está Joker en medio está Joker arriba SS2 SS3 los de las líneas no puseis 30 segundos avisad no traes arriba sixtrap quédate debajo de torre cuidado, eh está cefis SS cefis SS cuidado que te salta en la cara vale, meteros aquí sigue, 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 sigue cuidado, cuidado vale ¿podemos meternos con esta torre? cuidado, está cefis aquí, eh vale, torre, torre vale, pues fuera, fuera, fuera fuera, fuera, fuera fuera, fuera fuera, fuera David, estás tocadísimo y no tienes visión de cefis podemos hacer esto, eh vamos a su jungla David, David, a su jungla David, a su jungla a su jungla, a su jungla eh, masacre, masacre, masacre vale, no, esto, esto esto ya estamos no, ya no ya no, porque no ya no tiene visión wonder de nosotros vale, es que vale, eh vale ¿queréis masacre? senia, senia, vete, senia, vete que te van todos rápido, rápido que está haciendo el otro la jugada vale ¿podéis huir? ¿podéis huir? huimos, huimos, huimos huimos, huimos tengo que curar, tengo que curar a hablarme vale ir a por la otra que no tiene movilidad está en el arbusto ese dios nada, nada este tiene movilidad déjalo, déjalo vamos a medio vale vale vale, medio, medio Lauriel, medio ¿puedes ayudar medio, Lauriel? tu, Torre David Torre David Torre David podemos acabar aquí con los minions vale, no hay minions es verdad no hay minions pero ahora sí ahora sí viene son dos y vosotros cuatro y hay minions vale, pues nada déjalos Santi vale, señal para la izquierda y el resto para la derecha el resto para la derecha David haz ese y vente para aquí vale, eso Lauriel que puse esa esa wave y se viene no, no Lauriel lauriel puse la wave y ven tenemos que acabar ya la partida cuidado vale, espera no te metas hay wave hay wave vale, pues Torre Torre buena, vale no tiene no tiene sumoners, eh vamos a intentar acabar aquí fuera, 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 fuera mira que vida tenemos fuera, fuera, fuera vale, vamos vale, nada pues quita a jungla quita a jungla eso, eso de arriba, arriba, arriba primero vale, David vete a por el rojo vete a por el rojo David vale, los que estéis con mitad de vida a vaquear Santi, estás muy afuera no tenemos a nadie hazte el aviso si quieres de mientras y tenemos que acabar ya vale, vamos a forzar una teamfight en la derecha que vaya Oscar arriba Oscar arriba y el resto o sea, Oscar en la izquierda y el resto en la derecha el resto en la derecha el resto en la derecha en la derecha hay que ir para atrás para pusear Santi, estás muy arriba Oscar, vete para atrás Oscar, vete para atrás aquí solo se ve a dos Oscar cuidado vale, vamos a entrar espera vale, David David, espérate un poco a entrar si no que el cefi está dentro de la cara venga, vamos, vamos, vamos no tiene un 10 Joker torre, torre, torre tengo que curar, tengo que curar David torre, 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 torre torre, torre, torre si, porque nosotros entramos para que tú le des vale vale, que que quieres que hagamos Oscar vale, y porque no se dijo antes vale vale, pues si es algo tan obvio puedes comentarlo este cae, este cae cierto sixtrap, tienes que estar con nosotros me da igual que perdamos torre vamos a acabar la partida espéralo en la base cuando vuelve para atrás hay que ir para atrás hay que ir para atrás ¿qué hacéis ahí? hay que usar líneas ¿qué hacéis ahí en su base? a ver no queréis no queréis divear ¿qué hacemos? vale ¿y qué hacemos? para tirar la torre si no queréis divear vale entonces o sea David tenemos masacra tenemos que terminar la partida ya tenemos que estar todos aquí menos Oscar nada marcha sixtrap aquí no hacemos nada no vienen fuera a ver Oscar ¿cómo hacemos para tirar la torre? ¿cómo hacemos para tirar la torre? si no es diveando ¿alguien me puede explicar cómo? ¿pero cómo? si le saltan en la cara a David malo 8-20 tiene que ir el otro solo nosotros a la derecha mirad cómo está la torre a la derecha hay que tirar esa a los cuatro es que ¿qué hacéis con Xeniel? marcharos vale sois 3 contra 5 no, no vamos con ellos vamos ah, vale venir, venir aquí venir aquí hay que acabar aquí tengo que curar en 5 no os juntéis no os juntéis no os juntéis no os juntéis David reinicia David reinicia primero no os juntéis la torre a la torre a los no os juntéis no os juns no os juntéis no os juntéis no os juntéis Gracias.